¿Con chocolate? Con chocolateada, ya, ok. No hay un papá, no hay otra, y la cosa es, ella siempre está trabajando, y yo siempre estoy en la casa y recojo a los niños de la escuela, lo recojo y le digo, le enseño todo que yo tenía aquí, que me convida desde que ella está aquí de estos años. Bueno, porque nosotros, la abuela de nosotros nos reclamó a nosotros hace 10 años, los padres de nosotros están en Cuba, y nos mandaron para acá para perderse con vida, la tengo conmigo, y le tengo por claro, tengo a mis hijos, y yo quiero lo que, lo que quiero es que ella estudie, pero yo también trabajo, y la cuestión, yo no le pido ningún dinero, ni un cambio, para que me lleve con mi casa en la casa, pero simplemente le pido que me estudie los niños, y mientras yo llegue al trabajo. El problema que yo tengo es que ella, no me, lo que encuentro en la casa negada, y lo que, 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 lo que quiere es cambiar con su amistad, pero lo que, lo que, lo que, lo que, lo que quiero es que no se desvíe, el pensamiento para andar con los amistades que queden en la casa, y que estudien. Yo siempre estoy en la casa con las niñas, yo siempre estudio, yo tengo A, B, C en las clases, yo tengo el estado solo, pero ellas no me dejan salir a mis amistades, ¿cómo es decir que yo quiero entre las niñas y entre las apuñadas? Yo tengo la idea de que ya tienen muy mal en suerte en ellas, yo se lo veo desde lejos, a mí yo creo que ya esté en la casa, y por más que le cuida a los niños, es porque a mí... Pero para cuidar de los niños, para cuidar de los niños, ¿son todos los días o qué? No todos los días, señor, yo llevo a las 6.30 de la noche, yo mi trabajo, ella sale de la escuela, ella llega a la casa, me recuerda a los niños a las 3 de la tarde, llega a la casa y lo que está hace un 3 de la casa con los niños en la casa, Porque yo llego a las seis y media y si llego más tarde que eso es porque tal cosa o lo que sea que se me refiere. ¿Y ella se te ha perdido alguna vez o eso? Me ha llegado muy tarde en la noche. Me ha llegado muy tarde en lo que me quedo preocupada. ¿En qué? En el weekend, ¿verdad? No me importa el día de la semana que sea. No me importa el día de la semana que sea. Yo siempre hago un día. Yo me levanto a las seis de la mañana. Yo voy a la escuela. Ella se lleva a la escuela a todos, ¿sabes? Entonces yo voy a recogerlo a las seis. Vengo a la casa, yo hago una comida limpio, hago una tarea, pero ella viene como a las seis. Y entonces ella me dice no. Y cuando yo quiero salir con mi amigo, me dijo no, no, quédate en la casa con un niño. Porque no cumplimos a mí. ¿Qué es eso? Viene que no cumplir a la escuela. No hay más, doctora, mire, yo vine para este país. Yo lo reclamé a ellos con su mamá, pero su mamá no piso a alguien porque tiene una nueva pareja. No la piso de nadie, no quiere vivir tampoco. Yo las traje conmigo, pero ella, la mayor vice independista, es que se la puso a llevar a ella. ¿Cuántos años tiene ella? ¿Cuántos años tú quieres? ¿10 años? No fui cuidarse los niños el día entero. Era muy despreocupada, de veras que sí, pero muy despreocupada. No fui despreocupada, porque están pagando el dinero para pagar la regla para que se ponen el duro a un tío a ella. Y ella necesita también salir con sus administrarles. Y eso es algo que está pasando. Yo no estoy diciendo que no es cierto. Pero tú no crees que todos los amigos son malos, ¿no? con las amistades que no le pertenece. ¿Todos los amigos están siendo malos o qué? ¿No es cierto? No, 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 no. ¿Por qué venían a la casa? Yo no estoy corregiándote que no venían a la casa. Yo puedo venir a la casa y quedarse, ella pueda tener amistades que se quieren adormir en la casa. Y para mi hembra que no se embaló la noche, es un poco egoísta, es muy egoísta.